Ya no quiero decir adiós ¿Dónde ha quedado tu voz? Me dejaron sin tu respiración Y ya no voy a sentirte Te fuiste sin decir adiós Y tu recuerdo quedó Viviste sin pedir permiso Creo que si eres a mi lado Y ama Tengo tu sonrisa Me dejaron sin tu respiración Y ya no Tengo tu sonrisa Te sacaron de mi vida 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 Te sacaron de mi vida